Me gusta la lluvia, durmiendo en tu pelo, de verte en la luna si la beso en tu cuerpo Guardarme en tus brazos, mojando tu pecho, dormirme apagando tus incendios de besos Llamarnos al alba, tocando un silencio, dulzura del alma de ternura y secreto Llevarme puñado, tu duelo de falda, sembrarlo en el patio de mi pecho que canta Me gusta encontrarnos con celos y suspiros, hallarme mirando sin saber lo que miro El canto en las hojas de gajos al viento y estrellas que mojan tu paisaje sediento Me gusta aquel vino, bebido en el campo, que gozo camino que se calla en tus manos Llevarme puñado, tu duelo de falda, sembrarlo en el patio de mi pecho que canta